Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando, yo lo miro desde lejos. Miren, buena suela, buen cuero, allá tu sabes que nos duran los zapatos y tuques, entonces esos zapatos te los envío y te va a mandar unos dolarcitos también para ahí mientras te llega tu mesadita. Y que me Dios te ayude, te bendiga y que ojalá todos tus deseos se te cumplan, que ojalá ya lo del niño se haya superado el problema de la piernita y que me decían que tenía fiebre. Ojalá ya haya todo pasado, Mauricito, que me Dios te bendiga y te ayude mucho. Te quiero de tu papá y feliz día del padre, aunque fue ayer, pero hoy te lo estoy deseando. Feliz día del padre y a en esos zapaticos y los dolarcitos para que te sirvan en algo. Un beso, saludos a Milena y cariñitos al niño. Contra un día y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Gracias por ver el video.